Hola muy buenas noches estimados seguidores de NPI Networks Nuevamente aquí estamos sus conductores de confianza el señor el mermelado Y su servidor Carlos Berry aquí en su programa favorito Las Naughty Fresas Nuevamente les traemos el mejor resumen semanal de los hechos ocurridos en esta semana Dentro de nuestra hermosa Fresópolis Para empezar tenemos que celebrar que finalmente abrieron la plaza Basolo Hombre, así como iban parecía que no iba a vivir para poder pasear Y sentarme ahí los domingos por las mañanas después de misa Cálmate el mermel si no tardaron tanto Aunque todo el proyecto pues nada más tomó 20 años desde la primera administración de Ricardo Ortiz Yo cuando me enteré que iban a arreglar el centro de la ciudad Aún era una fresa varonil y de buen ver Que rompía los corazones de las fresitas y las frambuesitas Ahora ya solo puedo ir a platicar con alguna pasita o una sirve la pasa Mientras ve como mis pistaches Al menos podemos decir que el centro histórico está más bonito ¿Cómo que me dices bonito? Bueno, pasemos a la siguiente nota De lo que nos enteramos esta semana fue que terminará el fideicomiso del inforum Y esto significa que pasará a manos completamente del municipio ¿Qué diantres hacen ahí? Ah, pues es un recinto muy especial Y se han realizado eventos importantes De hecho, últimamente lo han usado para la vacunación Es más, consideran que para el siguiente año Ahí se pueda llevar ahora la feria de las fresas Siempre y cuando terminen las obras de rehabilitación que comenzaron hace poco ¿Qué? ¿Más obras? ¿No me acabas de decir que ya se acabaron? Esas fueron otras Recuerda que aquí en nuestro municipio se invierte siempre en tener todo bien y bonito Me lleva Tanto que hace ni yo no veo nada Por cierto, esta semana se llevó a cabo finalmente la vacunación Para personas de 30 a 39 años en nuestro municipio Ay no, se me pasó ir por mi vacuna Elmer, te tocó desde hace dos meses ¿Qué te pasa, mendigo chamaco? Yo tengo 39 y medio Elmer, no mientas Mira, aquí está mi credencial Elmer, aquí dice que tienes Me sorprende que aún sigas con vida Ya, 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 ya me acordé, sí, sí me tocó Esta semana fueron 19 los municipios de Guanajuato Que implementaron la primera dosis de esta vacuna para esta edad Para Irapuato llegaron 61 mil dosis de AstraZeneca Y claro, yo como buen ciudadano consciente me fui a inmunizar ¿Tampoco no tienes ni 40? No, apenas tengo 32 frutiaños Uy, cómo te ha tratado más la vida Aparte de no ser listo, eres feo y nada carismático Ya, 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 lo único que destacó de estas vacunas es que hubo un poco de retraso y largas filas Y hasta en algunos casos las personas no supieron a dónde ir por sus dosis Pues que vean las noticias, que caray Ya para finalizar, tenemos que destacar que esta semana Irapuato ha sufrido enormemente con las lluvias Inundaciones, encharcamientos y el techo del estadio voló Yo casi pierdo mi cabellera Elmer, pensé que no usabas peluquín Yo decía porque me despeinaba el aire Como les decía, ha sido tanto el agua que ha llegado Que hasta alguien ya comenzó con su negocio de lancha suber ¡Fuel, pasa las imágenes! Increíble el ingenio mexicano Donde uno ve desgracias, otros ven un buen negocio Sin duda, Elmer Esto ha sido todo por nuestra parte, querido público Los esperamos como cada semana para traerles la información más relevante de esta hermosa Fresópolis ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!